Tras cinco años de total abandono, habitantes de la comunidad La Posa se han unido junto a compatriotas en el extranjero para dar vida nuevamente a lo que por años fue un lugar de entretenimiento y convivencia familiar en Usulután. Y aquí no hay a quién arrimarse, pues arrimaron a mí, personas que me conocen mucho desde hace tiempo, algunos. Entonces confiaron en mí y yo he hecho una pequeña directiva para que todo vaya caminando legal. Estas personas aseguran que buscaron el apoyo de alcaldías e instituciones quienes les negaron la mano para este proyecto, pero que pese a eso continuarán trabajando por la recuperación de esta poza. Entonces si hay gente que nos quiere colaborar, pues nosotros vamos a estar informando, llevándoles cuentas cabales, mandándoles facturas, mandándoles todo lo que nos mandan y lo que nosotros gastamos aquí. Nosotros no estamos cobrando ni un cinco por andar en esto, nadie, incluso algunos que colaboramos. Este lugar por muchos años ha sido conocido como La Posa, la cual por falta de mantenimiento se estaba perdiendo y es gracias a la visión de estos usulutecos que este lugar promete seguir siendo el punto de encuentro y recuerdos para las próximas generaciones. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca. Crisia Ramírez, Cadena Megavisión.